y hola hola muchachones cómo están todos bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de el día de hoy les quiero hablar de un stream arcade que es un stream arcade bueno yo lo nombraría algo así como una especie de game pass de juegos retro ahora un stream arcade tiene esta interfaz que ustedes están viendo aquí y para que esto quede claro la aquí me fue dada y de manera bastante insistente porque me la dieron varias oportunidades y la rechace pero pues me insistieron y bueno decidí darle una oportunidad entonces al street arcade es básicamente un servicio que es gratuito ok donde ustedes pues se registran y pueden jugar a juegos retros de manera en streaming el servicio funciona bastante particular porque arranca muy muy rápido y bueno evidentemente esto es porque son juegos digamos de cierta antigüedad entonces pues me imagino que no hay mucho que cargar pero la verdad funciona bastante bien hay poco input lag no note particular problema y muchos estos juegos también no necesitan realmente reacciones inmediatas no hay algunos juegos de peleas que sí pero hay otros juegos de aventura como lo que están viendo y voy a ir explicando un poco entonces android arcade es un juego gratuito es una es una aplicación que es gratuita uno ustedes pueden jugar a todos estos juegos pero cuando ustedes están en la versión gratuita evidentemente no tienen todas las opciones y una de ellas es que les va a salir algo de publicidad y esta es la manera digamos que se financia de otro modo también tiene la opción por suscripción que es la que tengo yo o sea es la aquí que me han dado y tienen la opción por suscripción para que no les salgan las aquí y tengan otra serie de digamos ventajas acá como pueden ver pues ustedes se crean un personaje bueno escogen un avatar se crean un nombre y luego tienen estos rewards o puntos que ustedes van obteniendo a través de los diferentes retos o a través que a través de los juegos lo pueden controlar completamente con un mando la interfaz y pueden ver acá por ejemplo podemos ir a user y ustedes pueden ver cuáles son los top tres géneros que jugados cuáles son los juegos más recientes que he probado y los challenge que he ganado no y confíense que hay un total de mil doscientos cuarenta y tres juegos en la plataforma de los cuales yo únicamente he probado siete hasta ahora aquí la verdad es que es bastante la selección de juego es muy particular o sea son juegos evidentemente retro muy retro muchos juegos de arcade incluso desconocido pero no por ello menos interesantes de probar y testear honestamente también hay muchos juegos por ejemplo como el monkey island que es la versión de amiga eso sí los juegos que funcionan acá no hay juegos así como de pc pc pero sí de amiga y entonces hay muchos juegos como en linea john's fate of atlantic monkey island pero también tienen algunos juegos como de super nintendo mega drive pero la mayoría son de arcade acá pues están todos los que son las notificaciones y como ven se crean como torneos y donde puedes ir pues ganando puntos estos estos premios que te van dando allí no para ir como escalando el ranking yo el único creo que el único punto digamos que conozco que para lo que sirve digamos esos puntos creo que lo puedes cambiar o sea como una especie de ranking particular donde vas obteniendo y aumentando de nivel a segunda de que eso mejora no sé si va a tener algunas mejoras más adelante si te van a dar algo la verdad que no estoy muy enterado pero bueno en todo caso en la interfaz pueden ver no aquí te dicen los juegos te dicen el año que salió te dan un poco de información y te dicen cuáles tienen ranking no ven ahí por ejemplo que este juego tiene entre acá lo que muer con el mouse pueden ver que acá tiene esto no que eso significa que el juego tiene un ranking luego pues está la interfaz me parece simplista pero bastante funcional a la primero que le muestra son los juegos como que hamstring te está recomendando esta semana la que los pruebe luego está juega de nuevo estos son los juegos que tienen algún challenge activo en el momento ven que tiene ese rayo significa challenge entonces son juegos que pueden probar como que entra directamente en el challenge no en todo el juego sino te activa el challenge por defecto tienes el trending que son los juegos pues que están más activos ahora mismo juegos recientes que han llegado a la plataforma y luego pues los puedes ver por plataforma incluso los juegos de commodore 64 entonces la verdad es que es interesante porque está listo para jugar o sea no tienes que hacer mucho evidentemente quizás muchos van a decir bueno ahí no están los juegos que yo quiero pero al mismo tiempo hay muchos juegos que como que son desconocidos te permite conocerlo y como dije pues es gratis pero ya les he hablado muchísimo y todavía no les he mostrado cómo funciona esto voy a agarrar y no sé vamos a irnos al doble dragón este que está acá ustedes me dan play acá y entonces te lleva acá ustedes pueden obviamente colocar que sea favorito en esta parte compartir estoy un poco resfriado si me notan por cierto que cada vez que se salen de un juego él les graba automáticamente un save game que es otra cosa que el juego tiene ahí pueden ver que le dice que la versión de arcade el año y todo entonces cuando le damos play lo primero que hace es cargar bien ya está cargado o sea yo le doy play y ahora va a entrar directamente en el juego ahí te dicen los controles por si necesitas hacer algo y también tiene una especie de teclado virtual ok allá arriba pues nos muestra el gamepad y cuáles son ya los botones entonces fíjense automáticamente juego funciona arranca de manera inmediata y funciona bastante bien ahora vamos a agregar monedas voy a bajar un poco el audio porque está bastante alto ahora fíjense que la verdad es que se ve bastante bien no considerando que es un streaming ok la única parte donde yo suelo notar compresión la verdad que suelo notarla bastante es cuando el juego estás como haciendo transiciones de una etapa a otra donde la imagen se va como a negro y en ese momento se nota bastante la compresión pero acá ahora mismo se ve muy pero que muy bien se la verdad se ve bastante bien fíjense que incluso cuando estamos moviéndonos y hay movimiento en pantalla el juego pues no me parece a mí que se resienta particularmente no no noto nada así como que odio mío esto se ve mal esto no son juegos necesariamente muy rápido entonces pues como que la compresión de vídeo funciona muy bien y miren funciona muy bien no noto ningún tipo de lag o sea no quiere decir que no lo haya o sea de repente este juego en el arcade tiene un lag de un frame y acá son cinco o diez pero no lo noto sea el precio no y no noto particularmente un la que me diga esto no lo puedo jugar no este juego en particular si le damos al botón de select tenemos las opciones como jugar salir del juego continuar y los settings en los settings pues pueden configurar algunos detallitos pero no hay particularmente muchas opciones más allá de esto no vamos a salir uno del juego si le decimos que sí que estamos seguro y automáticamente pues nos da una muestra no de los puntos tiempo jugado quién está en mayor ranking en cuanto a puntuación se refiere tanto global como de los seguidores y si nos vamos hacia atrás fíjense que aquí tenemos el 6 game no ahí está directamente el 6 game entonces vamos a ver por ejemplo que otros juegos tenemos acá bueno aquí están los juegos de deporte que los ponen acá no es mi área los juegos de flight sim los pinball casino aventuras gráficas mire aventura gráfica hay bastante de todo tipo sobre todo hay muchas de lucas art lo cual me parece genial que hayan tanto juegos de lucas ahora acá pero como pueden ver hay muchos otros juegos y luego tenemos los juegos de acción los shooting el smash tv de arcade este me lo probé lo vamos a probar nuevamente mira acá lo tenía una continuación fíjense la de continuar y le damos y ahí estamos perfecto ya estamos allí y lo mejor de todo es que por ejemplo en este caso estoy jugando con ambos joystick ven a pesar de que el juego técnicamente es digital recuerden que en arcade los botones eran digitales pues puedes jugar tranquilamente con ambos joystick por supuesto el lag y todo va a cambiar dependiendo de la región pero insisto es un servicio que es gratuito que si quieres algunas ventajas adicionales como que no te salga publicidad pues pagas una mensualidad lo cual a mí no me parece mal siempre que te gusten estos juegos evidentemente el servicio está en constante crecimiento y parece que está teniendo pues un éxito moderado no en sentido de que todavía evidentemente no tiene grandes grandísimos títulos así como que lo más recientes pero se nota que la gente que está detrás tiene muchas ganas de mejorar esto no bueno vamos a salirnos de acá nuevamente igual como te salen cualquiera presiona select o lo que sea el equivalente en tu game pad nos salimos y podemos seguir probando otro juego tenemos el mortal kombat arcade tenemos pacman pacman 2 para que hagan una idea por ejemplo a un juego de aventura donde necesitamos vamos a probar con vamos a probar con el monkey island 2 ok este creo que lo probé de hecho si aquí pueden ver y se van a dar cuenta que la carga es realmente muy muy rápida entonces acá podemos movernos con esto pero también podemos movernos con el mouse como están viendo acá o sea que hay muchísimas opciones de cómo el juego se adapta inmediatamente a la función entonces podemos ir por acá por ejemplo pic lo único que sí me he dado cuenta es que los juegos están en inglés no hay versión ups nos hemos robado el signo y ahora ahí puede escuchar entonces lo capta pero está la música estamos escuchando al personaje conversar ups le dado y me saltado la escena porque le daba x como ven como esta es la versión de amiga pues no se ve igual que la de pc en ese aspecto la pc tenía creo que un poco más no sé si más resolución pero sí como que los colores estaban mejor creo que hay una falta de colores o algo pero bueno la cosa es que está el monkey island 2 por ejemplo acá y nuevamente nos vamos vamos a ver por ejemplo que otros juegos podemos ver acá buenos juegos de rol o sea esto es para los más nostálgicos al menos ahora porque como les digo los juegos que están acá son realmente juego que muy poca gente quizás conoce o no vivió en esa etapa entonces evidentemente hay muchísimo me imagínense que hay juego hasta de aventura de texto ahora lo único que yo sí he notado particularmente y no sé si es porque la interfaz acá está limitada pero fíjense que hemos visto que hay unos algo así como 1200 juegos sin embargo yo no veo que haya realmente unos 1200 juegos acá entonces no sé si hay que ir a lo que es la parte de búsqueda y ver qué otros juegos hay porque ahí lo que te presenta en la interfaz principal pues no creo que haya 1200 y tantos juegos tengo super mintiendo no lo he probado bueno ahí ven automáticamente insisto a mí me parece que desde el punto de vista gráfico se ve muy muy bien una vez que no veo inconveniente allí ven allí o sea como ahí sí se notó un poco la compresión o sea como esos cambios de escena si se nota en un momento la compresión pero yo creo que no afecta el vamos a vamos a ver este este sí un juego de arcade que requiere un poquito más de precisión aquí sí puedo notar un poquito más un poquito más el input black en el sentido que si hay un poquito pero es muy muy leve ok o sea yo no sé si un juego de mucha precisión un sonic o un mario que a veces me está en la perfección para saltar sería viable aquí en el sentido de que no sé si el cuánto te podría afectar el input lag pero en este juego creo que no no me afectaría demasiado el juego era súper difícil en la super nintendo yo lo tengo el cartucho original bueno ahí pueden ver un poco cómo se comprime pero insisto a mí me parece que se ve genial vamos a cerrar con otra cosa yo les voy a dejar los links a la página yo no o sea no tengo ningún link afiliado ni nada a mí no me van a dar dinero si ustedes se afilian a mí no me van a dar nada a mí solamente me dieron tres meses de hecho de servicio digamos a pago para que lo mostrara por lo que en tres meses cuando ya ni siquiera va a tener acceso a esto no vamos entonces un poco a lo que es la parte de search a ver qué otras opciones hay acá ven ahí hay 1243 aquí en search ok ya podemos ver todos los títulos por pues por letra no por orden alfabético entonces aquí ya podemos tener un poco más de acceso a esto mire tenemos versiones del mismo juego en dos plataformas distintas como spectrum y commodore 64 y bueno acá pueden ver que hay una variedad de títulos impresionantes yo creo que desde mi punto de vista a mí me ha encantado esto más que nada porque es como me ha permitido descubrir juegos que yo no sabía que existían son juegos que pues los puedes probar en cualquier momento están allí y si te gusta todo lo que el mundo retro yo creo que esta es una opción simple y sencilla y además de todo legal para que pues puedas aprovechar y jugar a todos esos juegos que alguna vez no pudiste cierto que hay muchos títulos que faltan acá que muchos dirán los más clásicos evidentemente pero creo que esta es una oportunidad para que descubra juegos que seguramente no sabías que existían yo hay muchos juegos acá que de verdad no tenía ni idea que existían y he probado alguno de ellos y me han sorprendido para bien porque como digo es un juego jugar si no te gusta pues pasa a otra cosa y como salva automáticamente pues lo puede dejar en cualquier momento ya imagínense este servicio por ejemplo en algo como la steam deck no osaba guarda salva y sigues después yo creo que está bastante bien como pueden ver la lista de juegos bastante amplia bastante amplia aquí tenemos los 1243 juegos disponibles y como les digo van agregando más y más toda la semana así que bueno quién sabe todas las sorpresas que no van a traer a mí es un servicio que me parece interesante se los traigo ustedes ya porque me insistieron bastante desde la gente de and stream para que lo mostrara y bueno la verdad que estoy contento de haberlo hecho porque al principio pues no pensé que me iba a gustar o dije esta gente es otro servicio de esos que que no sirve para nada pero no la verdad está bastante bien funciona correctamente y tiene una cantidad de juegos que yo diría que es bastante impresionante así que bueno amigo un poco les quería mostrar esto para que ustedes conocieran al servicio de art and stream arcade a pesar de que hay muchos juegos que no son de arcade espero que les haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego